He dejado caer al suelo los años más preciados de mi vida Mi alma está encerrada entre dos puertas que no puedo abrirlas Y este vacío Y este vacío dentro está lleno de dolor Y fue difícil aprender cuando otros ya erraron Qué angustia hay en mi pecho Qué angustia hay en todo el cuerpo El aire que respiró nunca más fue el mismo Solo alcanzo a dar un profundo suspiro Y hasta me atrevo a decir Que la noche me ha robado En cuestión de segundos El amor por mi anhelado Y este vacío Este vacío dentro está lleno de dolor Y fue difícil aprender cuando otros ya erraron Y fue difícil aprender cuando otros ya erraron Qué angustia hay en mi pecho Qué angustia hay en todo el cuerpo También he intentado retroceder el tiempo Pero me he dado cuenta De que ahora estoy despierto Yo, 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 yo Yo, yo, yo